César Acuña Jr. César Acuña Núñez, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Candidato al Parlamento Andino con el número uno por Alianza para el Progreso. Bueno, quiero primero que todo saludar a todos los oyentes de Ampliación de Noticias y quiero empezar con una reflexión, ¿no? Yo quiero transmitir una preocupación que tenemos a través de Alianza para el Progreso del Perú. Esperemos de que el Juro Nacional de Elecciones tenga un pronunciamiento que sea el más eficaz y el más justo para todos. Creo que la ley debe hacerse para todos y considero que si es que hoy día o mañana continúan en carrera la señora Fujimori y don PPK, creo que estaremos en una época en la cual podemos regresar a la época del pisco de la butifarra. Creemos que ahora será motivo para que luego tengamos en adelante a la señora Fujimori haciendo 100 concursos de baile y dándoles las divas que la Virgen regala y luego al señor PPK dando chela y cerveza y coca. Es un tema de que estamos siendo víctimas actualmente los peruanos, estamos siendo víctimas de una democracia en la cual está regida por unas relas de juego mal hechas y creo que todo el electorado va a ser más afectado. ¿Qué es lo que propone usted en consecuencia? En el respecto nosotros creemos que debemos luchar por el Juro Nacional de Elecciones que tenga, digamos, una posición firme y justa ante todos. Que a todos... Pero pareciera que digamos un grupo político lo que ha planteado es que si se resuelve en A entonces ustedes reclamarían que les corresponde el derecho. Esa es la propuesta, concretamente. Por supuesto, que repongan a nuestro presidente fundador. Así es. Bueno, podemos hablar de sus planteamientos, sus ideas... Por supuesto, encantado. Hemos venido acá para presentar, acá le comento, nosotros como parlamentario andino quisiera trabajar. Ha sido lamentable de que hayamos sido más representados esos 37 años ya formada la comunidad andina y no hay planteamientos de eje frontal, por ejemplo, en el tema de educación. Consideramos que es una debilidad el tener una sola universidad en la comunidad andina. En el caso de la Universidad Simón Bolívar, considero que debemos fomentar nosotros universidades de primer nivel. La comunidad andina debería contar con universidades de primer nivel y quien le habla, quien tuvo la formación en los Estados Unidos, veo de que las universidades estatales o las universidades se preocupan por dar una educación integral. Mejor dicho, ¿por qué no dotar de educación de calidad con unas becas integrales en el tema también de alimentación, en el tema también de alojamiento y dotar al estudiante con beneficios integrales que puedan brindar unos profesionales de calidad mundial? Que podamos competir probablemente y seguir ejemplos como el caso de la India, que se preocupó un momento por capacitar a todos sus profesionales y ahora es una potencia mundial en el tema tecnológico, ¿no? Que todos podemos dar cuenta. Sí. Entonces la propuesta es tener varias Simón Bolívar. Bueno, creemos que sería propicio generar más universidades con esa naturaleza de la comunidad andina. No solamente en Perú, sino también en Ecuador, también en Chile, en Bolivia, que ya hay el modelo más exitoso. Eso considero que es un hecho fundamental y hay que considerar que el Parlamento Andino es importantísimo por muchas razones. ¿El por qué? Porque tenemos el 25% de la biodiversidad del planeta. Mejor dicho, tenemos que preocuparnos por recomendar políticas a mediano y largo plazo. Estamos hablando de que acá en el Perú y en la comunidad andina tenemos el 10% del agua del mundo. Y hace poco ha habido, sabemos, el despilfarro de petróleo y lamentablemente nuestros parlamentarios andinos no han tenido la preocupación de poder ir y ver y poder, al menos, pronunciarse como tal. Ha tenido que pronunciarse Leonardo DiCaprio y no necesariamente nuestros parlamentarios andinos que deberían de cuidar los recursos naturales. Tenemos muchos ejes frontales que podemos trabajar, así como también nosotros también generar políticas en el tema de los empleos. Son 600.000 empleos que están, que liberan dentro de la comunidad andina que tenemos que proteger, que sean unos trabajos, unos empleos que tengan, digamos, las condiciones favorables. No solamente para los países que tienen sierra, sino selva. Lamentablemente estamos trabajando frente a un ente que no sea encargado de recomendar políticas que generen esa equidad laboral que necesitamos a través de la comunidad andina. Pero, por ejemplo, Alianza para el Progreso tiene gobiernos regionales y alcaldías en el norte. Básicamente la libertad y la ambayeque. Y ahí hay un problema serio y es el cultivo del arroz. Porque el arroz con una cantidad de agua y no es el cultivo más apropiado para una zona desértica. ¿Qué han hecho desde gobiernos regionales para la protección del agua en ese lugar? Por ejemplo, ¿se ha impulsado desde gobiernos regionales alguna política de sustitución de cultivos? Siempre es bueno preguntar qué cosas se ha hecho para que la promesa no quede en el aire. Nosotros tenemos... Bueno, muchas gracias por la pregunta, Patricia. Nosotros estamos preocupados en este momento como Alianza para el Progreso del Perú de tratar de generar políticas que atarricen a la realidad de cada una de las regiones. Nosotros tenemos la región, como tú sabes, la región de libertad, la región... Y estamos preocupados puesto que tenemos también otras... La agraindustria también es importante para estas regiones. Tenemos pues empresas como Camposol que brindan empleo a más de 10.000 personas. Y tenemos pues dentro de nuestro eje principal de Alianza para el Progreso para el Perú tenemos varias políticas que pueden generar, digamos, la participación de nuevas propuestas económicas para generar y dinamizar la economía a través del agua, que es un eje fundamental. Y tenemos que hablar... Y ahora me voy al Parlamento Andino, ¿no? Tenemos que generar... A la hora de tener nosotros el 10% del agua dulce del mundo, tenemos que generar políticas macro para generar y hacer pues que esas políticas nacionales y esas políticas macro generen pues oportunidades para los miles de cultivadores en toda esta región andina. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, señor César Acuña Núñez. ¿Va usted con el número? Número uno. ¿No? Al Parlamento Andino. Al Parlamento Andino por Alianza para el Progreso, que de todas formas está haciendo campaña... Seguimos en carrera. ...a candidatura legislativa. A pesar de que nuestro candidato está fuera de contienda, la plancha congresal y la plancha del Parlamento Andino sigue caminando, sigue trabajando. He visto una foto ahí que están veraneando también. En la playa. Estamos tratando de llegar al pueblo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muy buenos días. 9.40. Hacemos una foto. Le vemos.